Tengo que encontrar un nuevo lugar para conquistarte Tengo que volar, amarte y regresar y poder hallarte Dame una señal, cierre el ojo y ya solo quiero amarte Corre muy deprisa, empieza el juego de alcanzarte, verla No es precisamente que yo sea tu firma Dame tu mano, volvemos a no, déjate llevar Corre muy deprisa, para que te voy a alcanzar Tu sonrisa me hace vibrar, tus ojos son diamantes Déjame llevarte al mundo ideal, no hay que preocuparse Dame una señal, cierre el ojo y ya solo quiero amarte Corre muy deprisa, empieza el juego de alcanzarte, verla No es precisamente que yo sea tu firma Dame tu mano, volvemos a no, déjate llevar Corre muy deprisa, sé que te voy a alcanzar No pierdas tiempo, este es el momento El cielo juntos, el cielo juntos hay que atravesar Corre muy deprisa, empieza el juego de alcanzarte, verla No es precisamente que yo sea tu firma Dame tu mano, volvemos a no, déjate llevar Corre muy deprisa, sé que te voy a alcanzar No tengas miedo, déjate llevar Corre muy deprisa, ser que te voy a alcanzar Gracias.